Hola, soy Pobla Sanz, estamos aquí con Guillermo León, directivo del Club de Rugby Guadalajara, que nos va a contar un poco este proyecto. Bueno, Guillermo, cuéntanos un poco el proyecto, cómo nació el Club de Rugby Guadalajara. El Club de Rugby Guadalajara, este nuevo proyecto nace en 2008, aunque la historia del Rugby Guadalajara se remonta al año 93. Por aquel entonces, Rafa Fernández y Panchi, con cierta tradición de Rugby en la familia, deciden montar un club de Rugby en Guadalajara. Ese club desarrolla toda su actividad en la etapa de los 90, creciendo con sus propias escuelas, empezando en la tercera madrileña y llegando a alcanzar la primera división madrileña. A finales de los 90, primeros de los años del año 2000, ciertas dificultades del Club de Rugby Guadalajara, Hercesa, por aquel entonces mero patrocinador del club, en una maniobra decide fusionar el Club de Rugby Guadalajara con la Universidad de Alcalá, anexa la división de baloncesto de Alcalá, y nace lo que es el CDH hasta día de hoy. Pero bueno, por circunstancias, el Rugby va desapareciendo en Guadalajara, todo se empieza a centralizar en Alcalá, y aquí queda un residuo muy pequeño de una pequeña escuela que todavía sigue funcionando. Y entonces, bueno, pues unos cuantos amantes del Rugby de Guadalajara, antiguos jugadores del Rugby de Guadalajara, pues para ahí estaban Javi Romera, Diego Gómez, David Hernández, Oscar Pedredo, deciden, bueno, pues una de esas tantas quedadas para ver partidos de Rugby, y como hacíamos, compartir este deporte minoritario, pues con una cerveza decidimos arrancar un nuevo proyecto en Guadalajara, eso es el año 2008, ¿vale? Y bueno, de esa pequeña reunión nace un club que hoy en día, pues ya cuenta con casi 90 fichas federativas, jugadores de ambos sexos y diferentes categorías, y eso es un poco la historia del club de Rugby Guadalajara. O sea, el escudo, el emblema del club lo resume muy brevemente, haciendo un símil con el escudo de Rugby Guadalajara, es una formación de jugadores haciendo una melé, preparándose, como la que se hace antes de los partidos, preparándose para entrar en la ciudad, hay una puerta de Bejanque, y lo que brilla en el cielo, tiene también su símil, no es una luna creciente, es el antiguo escudo del Rugby Guadalajara, ¿vale? En lugar de esa corona, pues hay un viejo balón de Rugby, y eso es lo que se intentó, devolver el Rugby a Guadalajara, volver a meter el Rugby en la ciudad, y hasta día de hoy, ahí estamos trabajando, una bola que crece y que cada vez vamos a más. Y para los que no estén familiarizados con el Rugby, ¿cómo es el Rugby? ¿Crees que es un deporte violento? Bueno, el Rugby, como dicen los entendidos, es un deporte de evasión, no de contacto, como normalmente la gente lo ve, lo conoce, es un deporte de evasión, es el objetivo del juego, del desarrollo del juego, no es el contacto, es alcanzar la meta contraria, y para eso se agarra esa fuerza que les hace decantar la balanza de su lado. Bien, ¿violento? En absoluto. El Rugby es un deporte con un reglamento bastante extenso, ¿no? Violencia, entiendo que es todo aquello que esté de la norma, que se sale de la norma, de lo establecido, de lo reglamentado, ¿no? Ese reglamento de Rugby así que por contra es muy extenso, a veces muy complicado de comprender, como punto a favor creo que deja bastante bien atado todo lo que es el deseo. Un chaval adolescente que quiera empezar a jugar al Rugby porque creo que estáis empezando con la escuela de la categoría juvenil y cadete, ¿cómo tratáis a estos chicos? Bueno, lo que proponemos cuando visitamos colegios, institutos, que vengan a la Fuente de la Niña, nosotros desarrollamos allí las actividades, entrenamos martes y jueves a las 8 de la tarde, les animamos a subir, que prueben el Rugby, que hagan cualquier deporte, que prueben con el Rugby y lo descarten. Les damos 4 o 5 entrenamientos de prueba en donde ellos sin contacto conocen el Rugby bastante simplificado. A partir de ahí les aconsejamos que saquen ficha acelerativa por aquello que, bueno, en el momento en que estén listos para competir, compitan, tengan su seguro médico, etc. A los chicos, a los padres también los tenemos que animar, porque esto del Rugby parece que solo se transmite de padres a hijos, y aquellos padres que no están familiarizados pues no, muchas veces no se animan a dejar que su hijo practique Rugby. Yo creo que es una muy buena manera de canalizar la agresividad natural que tiene el joven adolescente. Ellos cuando llegan al club, al grupo, descubren o se ven arrastrados o se ven arrastrados por la conducta del grupo, ellos descubren que la disciplina es necesaria para llevar a cabo un proyecto, que el respeto es esencial en cualquier faceta de la vida, en cualquier relación que puedas establecer con un compañero laboral, familiar, amistosa, que animen a sus hijos a que jueguen a practiquen el Rugby, que se acerquen, que lo descubran, y allí les esperamos. Estamos en la Fuente de la Niña, martes, jueves, ánimo y que jueguen. Muy bien. Y por último, ¿dónde compite el Rugby Guadalajara? El Rugby Guadalajara, el equipo senior masculino, a día de hoy compite en la tercera división madrileña. Un torno paralelo a la tercera madrileña es la Copa de Madrid, ya a final de temporada llega el torneo de Castilla-La Mancha, es un torneo organizado por los clubes de Castilla-La Mancha y a partir de ahí empiezan todo el circuito de Rugby 7, esta disciplina que va a ser olímpica en Brasil 2016 y bueno, en verano tampoco para, todo aquel que quiera seguir disfrutando este deporte pues se puede apuntarse a cualquier trofeo de Rugby Playa que se organizan en toda la geografía costera española y eso en cuanto al masculino, el femenino pues va a empezar a competir este año a final de año, se está preparando para hacerlo en las series nacionales de Seven que organiza la Federación Española de Rugby y en esa línea se encuentra también el equipo cadeta infantil que está preparándose para entrar en competición el año que viene formándose por eso es una buena manera también animar a los chicos que se acerquen porque muchos jugadores empiezan de cero y es ideal para empezar a practicar este deporte para empaparse de Rugby. Bueno, pues muchas gracias Guillermo y os deseamos mucha suerte con este proyecto que el equipo senior tenga mucho éxito tanto el femenino y los nuevos juveniles.